Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde el castillo de Villalonso, en la provincia de Zamora. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá. El castillo de Villalonso se encuentra cerca del pueblo, como podéis ver. Allí vemos la espadaña de la iglesia de San Martín, la espadaña y el tejado. La anterior ubicación en este espacio perteneció en el año 1235, a la Orden de Caratrava, en el siglo XV. Fue reconstruido por la familia Ulloa, Juan de Ulloa y su esposa María Sarmiento. Familia que defendió la causa portuguesa de Juana la Beltraneja, contra los reyes católicos. Por lo que perdió el castillo y varias de sus villas. Más tarde pasó al hijo de ambos, que se alió con los comuneros y fue condenado a muerte por Carlos I. Aunque se libró previamente de una suma de dinero. La mayor parte de la fábrica actual es del siglo XV, para lo que se utilizaron sillares de piedra caliza. Su planta es cuadrada, con cubos en las esquinas y torre del homenaje junto a la puerta de entrada. Desde el año 2011 y ha abierto los fines de semana. Este castillo ha sido utilizado para rodar varias películas. Una de ellas es la titulada Robin y Marian, película dirigida por Richard Lester en 1976. Fue protagonizada por Sean Connery y Audrey Hepburn. Impresionante, amigos. Otra de las películas que también se rodó aquí fue la de Hidwood Verdez, que significa en español Nacimiento de la Bruja. Película suiza que fue rodada en Villalonso en el año 1979. Curioso e impresionante. Vamos a visitar este impresionante recinto amurallado. Vamos para allá, amigos. Vamos a acceder por donde se supone que estaba la puerta de acceso al castillo. Aquí vemos por donde iba el trozo. Vamos a ir subiendo y vamos viendo el resto que queda de muralla. El recinto este amurallado que protegía el castillo. Que vemos que está en mal estado de concentración. Aquí se supone que había un cubo gigante. Y vamos pasando hacia el interior. Y sí, comprobamos que aquí había un cubo gigante. Aquí vemos que había un cubo gigante. En la entrada de la fortaleza. Aquí vemos que sigue la muralla normal. Y vamos recorriendo. Vemos aquí un torreón en medio de los dos cubos. Que tiene un matacán, como podéis ver, por el cual echaban aceite hirviendo. Cuando llegaban los invasores. Seguimos. Lo que es el castillo vemos que... Por lo que estamos viendo que sí, el castillo sí que está en perfecto estado de conservación. O en casi perfecto estado de conservación. Aquí vemos la entrada al castillo. El acceso al castillo. Donde también vemos que hay un otro matacán. Por donde echaban el aceite hirviendo. Y debajo vemos que hay tres escudos. Uno arriba, el central. Y estos dos, que están justo encima de la puerta principal del castillo. Aquí hay un letrero donde pone... Aviso. El castillo permanecerá cerrado para visitas de carácter individual desde el 9 de diciembre hasta el 23 de abril. Para grupos, a partir de 15 personas y eventos especiales, podrá visitarse cualquier día del año. Concertado. Día... Perdón, cita previa llamando al teléfono que indica. A partir del 23 de abril, el horario de visitas será los domingos y festivos de 12 a 14.30. Pues acudiremos en abril a visitar el castillo, el interior del castillo. Seguimos, seguimos recorriendo esta impresionante fortaleza, amigos. Así que seguimos viendo que el entorno amurallado, pues cada vez le vemos más deteriorado, como podéis ver. Este sí que necesita urgentemente una rehabilitación, una restauración. Ahí se ve que había otro cubo. Se aprecia. Y aquí vemos la torre del homenaje. La torre del homenaje, que tiene ahí arriba otro matacán para echar el aceite hirviendo, el agua hirviendo a los malhechores. Y debajo vemos una ventanita. Esta sería la torre del homenaje, que la tenemos aquí a la entrada del castillo, de la puerta principal. Y la vamos recorriendo. Y vamos comprobando que sí, que sí, que está en perfecto estado de conservación, que está muy bien conservado el castillo. Lo que peor, como os decía, es, seguimos viendo, pues eso, el recinto amurallado que lo protegía. Ese es el que necesita más restauración, más rehabilitación. Aquí vemos, seguimos viendo la torre del homenaje, seguimos viendo el matacán, donde echaban el aceite hirviendo. Y seguimos, y seguimos viendo el resto del castillo. Y la muralla que está poniendo, la muralla que está poniendo, la muralla que está poniendo. Y ahí vemos las almenas, las distintas almenas, junto a ellas, aquí en el centro de este lateral, un torreón, por donde también vemos otro matacán. Y a los lados, los cubos, almenados, como podéis ver. Ahí vemos, ahí arriba un agujero, con una rayita hacia arriba, como una cerradura, que es un orificio de vigía, por donde vigilaban, a ver si llegaba el enemigo por los distintos campos. Y seguimos, seguimos recorriendo el castillo amigo. Impresionante, impresionante, el castillo de Villalos. E internacionalmente conocido, por lo que hemos dicho antes, de que aquí se filmaron varias películas, entre ellas las que os indiqué antes. En las cuales, en una de las cuales, nos fueron los dos, muy bien reconocidos, John Connery y Audrey Hepburn. Dos actores, con una profesionalidad impresionante. Los cuales vinieron aquí, a un castillo impresionante. Magnífico, o sea, es que es, es, me encanta, me encanta. Aquí, podemos observar, aquí es que no hay nada, nada, nada de la muralla de protección. O sea, es que aquí ya no queda nada. Vemos aquí, restos de uno de los cubos de esa muralla de protección. Y ahí, también vemos algún resto. Se supone que por aquí, iba alguna edificación. Ahí se interrumpía el foso. Aquí continuaba. Y ahí, vemos que seguía la muralla de protección del castillo. Seguimos, amigos. Impresionante. Y llegamos a la entrada de acceso. Donde vemos que aquí, hay, en estas dos piedras, sillares, hay dos orificios. Este y este. Que posiblemente correspondían al puente elevadizo. A la puerta o puente elevadizo del foso. Puesto que por ahí va el foso. Pues se supone que estos son como los quicios. Este es un quicio y ese es otro del puente elevadizo. De madera. El cual, ya sabéis, que elevaban cuando no salía ni entraba nadie del castillo. Y el cual, pues bajaban para entrar y salir. Esta sería la parte baja del foso. Del castillo de aquí de Villalonso. Que posiblemente antes era más profundo. Y estaba lleno de agua. Y en algunos casos, con cocodrilos. Ya sabéis. Ahí vemos por dónde iba el foso. Y ahí sería la entrada. Donde se supone que extendían la puerta. Entrada al recinto aburallado. Para entrar y salir del castillo. Impresionante. Amigos, y desde aquí, desde el castillo de Villalonso. Nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!